Ae, 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 ae Ese ritmo que traje de Colombia Ese ritmo que traje de Colombia Pa' que baile toditita la colonia Pa' que baile toditita la colonia Mueve los piecitos, luego las manitas Luego los sombritos y también la cinturita Mueve los piecitos, luego las manitas Luego los sombritos y también la cinturita Ae, 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 ae Ese ritmo que traje de Colombia Ese ritmo que traje de Colombia Pa' que baile toditita la colonia Pa' que baile toditita la colonia Mueve los piecitos, luego las manitas Luego los sombritos y también la cinturita Mueve los piesitos, luego las manitas, luego los sombritos y también la cinturita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!